Vamos a cantar diciendo que los que aman a Cristo, de los pasos adelante, y los que aman a Cristo, de los pasos adelante. Y los que aman a Cristo, que se den una vuelta y comiencen a ver. ¿Ok? Dice así el paso de la mano. Y los que aman a Cristo, de los pasos adelante, de los pasos adelante, de los pasos de atrás, de los pasos adelante, de los pasos adelante, de los pasos adelante, de los pasos adelante, de los pasos adelante. Quienes fuerzas entrar, quienes dar una vuelta y comiencen a pasar Con tu corazón sincero te canto Jesús Nunca podré olvidar lo que hiciste por mí Con tu corazón sincero te canto Jesús Tú eres lo mejor que podía suceder Y tu hermano no te quedes callado y canto conmigo Jesús Y tu hermano no te quedes callado y bailas conmigo Jesús Comienza por mover los pies, debo levantar las manos y díselos de corazón Señor Jesús yo te amo Comienza por mover los pies, debo levantar las manos y díselos de corazón Señor Jesús yo te amo Y los que aman atentos Y los pasos delante Y los pasos detrás Quienes dar una vuelta Y comiencen a bailar Y los que aman atentos Y los pasos delante Y los pasos detrás